Escribimos el mensaje y automáticamente se traduce al lenguaje de signos español. El proyecto se llama Ganas y es capaz, a través de un personaje 3D, de interpretar cualquier frase para que sea comprendida por personas con discapacidad auditiva. Se ha partido efectivamente de grabaciones hechas a personas que utilizan el lenguaje de signos. Y a partir de ahí se ha utilizado un editor de signos, que es una utilidad que hemos desarrollado que permite mover el esqueleto de un avatar genérico, sin piel todavía, para crear esos signos. Y luego encima se le pone la piel que se desee en un momento si se quiere cambiar de avatar por alguna razón, porque son mensajes orientados a niños o a personas mayores. En España hay más de un millón de personas con distintos grados de sordera. El proyecto Ganas está pensado para que las personas con discapacidad auditiva puedan entender los mensajes en lugares públicos. En aeropuertos o en centros comerciales lo que se hace es dar señales auditivas. Una persona que tenga problemas de audición no va a poder acceder a este tipo de información o en un hotel. O por ejemplo, imagínate si estás en la policía o tienes una emergencia, un médico. Esta mañana, Indra, la Fundación ADECO y la Universidad de Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo para continuar trabajando en proyectos de tecnología accesibles, como Ganas.